José Ramón Bauzá también va a estar en las listas de las europeas, como está Soraya López. Por lo mismo, porque ha dicho y ha repetido y ha luchado precisamente con el nacionalismo en Baleares, y ha dicho, estoy harto de concesiones al nacionalismo. Y va a formar partido un gran equipo. Tenemos a Luis Galecano al frente, va a estar Maite Palaza, que es una persona, una gran joveniputada del PDE, va a estar también Javier Nart, en este caso, Soraya López y José Ramón Bauzá. Creo que es un dream team para ir a defender España y Europa. Gracias por ver el video.